El software de 5 Render no es para hacer imágenes realistas Tampoco es un software profesional Es un software que no te va a dar cliente ¡What! Todo esto lo pensaba antes de ocuparlo Créeme que me cambió completamente mi opinión Y te estaré mostrando si realmente vale la pena Spoiler, es que sí, vale bastante la pena Porque tiene bastantes novedades Y sobre todo es muy fácil de ocupar Soy Jordan Avila y ya llevo más de 6 años Dedicándome a la visualización arquitectónica El cual he enfocado mi trabajo a los software de 3D Max y Corona Uno de los errores muy comunes Es que nos casamos con los softwares que ya nos sentimos cómodos El salir de nuestra burbuja Créeme que es algo bastante necesario Para seguir actualizándote Y sobre todo tener todas las herramientas Para sobresalir en este mercado del Archbiz Aquí te quiero mostrar mi primer render Que hice ocupando D5 Render Prácticamente son los mismos fundamentos Que aplicamos en cualquier software Para iluminación, modelado, texturas, composición de cámara Postproducción, inteligencia artificial Ya hablaremos un poquito de esto Quédate hasta el final Porque tenemos una cosa bastante buena en este software En este video te estaré platicando si realmente vale la pena ocuparlo Ya sea para principiantes O ya sea para personas avanzadas Que buscan conseguir un portafolio sólido Para vender sus renders a clientes Ya sea despachos, constructoras o inmobiliarias Antes de empezar No olvides suscribirte y darle like a este video Ahora si, empecemos Igual para las personas que no saben Cómo instalar D5 Render Simplemente te vas a Google Buscas D5Render.com E incluso puedes descargar La versión gratuita de D5 Para empezar a experimentar Ya te digo que es bastante fácil Por ejemplo Si yo me voy a mi escritorio Al momento Cada vez de que inicio este software Aquí tenemos un Digamos que mini tutorial Indicando cómo te puedes mover Cómo puedes ajustar la cámara Etcétera Es bastante intuitivo Ya lo verás Aquí estando dentro del programa Quiero que veas la escena La cual yo la realicé Totalmente aquí Únicamente el modelado 3D Viene de SketchUp O también puede ser de 3D Max Es compatible con diferentes tipos de software En cuanto al modelado Que es un pilar fundamental Para empezar a crear estos elementos Quiero que veas La escena general Que primer punto positivo Realmente esta escena Va realmente fluida A comparación de otros softwares Tenemos bastante vegetación En todos los elementos Prácticamente algo bastante interesante Como primera instancia Ahora bien ¿De dónde se sacan Todos estos bloques de vegetación? O ya sea Lo que sería Los mobiliarios Las plantas interiores Decoraciones Y demás Bueno Yo aquí tengo De entrada En la parte Superior izquierda Lo que sería Para importar Cualquier bloque 3D Y a un lado Tengo activos Donde prácticamente Es una librería Con miles Y miles De recursos Tenemos actualmente Más de 2100 materiales La cual Es muy fácil Aplicar Yo únicamente Le doy clic Le voy a dar En descargar Y simplemente Con otro clic Voy a cambiar La textura Y por ejemplo Para escalarla Esto es algo Bastante fácil Yo puedo irme A estirar Y en vez de uno Voy a poder jugar Con los diferentes valores Le puedo dar un 10 Le puedo dar un 15 Un 20 Un 25 Y fíjate Cómo empieza A cambiar La textura La podría rotar Y demás Al igual Que tenemos texturas Yo me puedo ir A modelos 3D Los cuales Tenemos Más de 12000 Bloques Justamente En la versión Pro Pero lo más Interesante Es la parte De naturaleza Donde tenemos Diferentes Tipos De árboles Pastos Arbustos Flores Y demás Yo por ejemplo Me puedo ir A la primera opción Descargar Cualquier bloque Simplemente Con un clic En cuestión De segundos Lo empieza A descargar Y con otro clic Yo puedo colocar Este árbol En algún lugar De mi escena Yo me voy a mover Con la tecla WASD Para Justamente Ir colocando Diferentes Árboles Le puedo dar Clic derecho Y ya deja De hacer Lo que sean Estos elementos En la parte Inferior izquierda Tenemos Absolutamente Todos los bloques Que tenemos Adentro De nuestra Escena Aquí hay Uno que otro Árbol Volando Justamente Para Mi Cámara Número Uno Para Colocar Un poquito Más De Vegetación Más De Hojas Algo Con lo que Siempre He lidiado Es en cuanto A la búsqueda De vegetación Fotorrealista Para mis Proyectos Ya sean Interiores O Exteriores Aquí Una solución Está A un clic Prácticamente 12.000 Bloques De Vegetación Es algo Que Va A hacer Más Rápido Nuestro Proceso De Trabajo Pero Ahora También Te quiero Mostrar Lo que Serían Los bloques 3D De Mobiliario Lo que Serían Sofás Lámparas Sillas Y Demás Aquí Vamos A colocar Ahora Lo que Serían Los bloques De Mobiliario Me Aquí Tengo Modelos Me Voy A Indoor Mobiliario Yo Quiero Algún Tipo De Sofá Tenemos Más De 524 Opciones Para Colocar Ahí Me Gusto Este Y Una vez Descargado Le Doy Clic Busco Mi Superficie Se Está Importando Adentro De Mi Escena Y Voy A Buscar La Superficie Para Colocar Dicho Sofá Para Moverse Es Bastante Sencillo Con Clic Derecho Yo Podría Ver Justamente Este Gizmo Colocarlo Acá Si Está Mal Rotado Lo Coloco Acá Puedo Quitar Lo Que Sería Mi Mesa De Centro Lo Coloco Acá Y Ya Tenemos Un Nuevo Mobiliario En Cuestión De Segundos Si A Lo Es Muy Grande Lo Podría Cambiar Lo Podría Escalar Aunque No Sea Lo Correcto Pero Fíjate Podemos Colocar Diferentes Bloques También Algo Muy Importante Sería El Pasto El Scatter Que Tal Si Tuviéramos Una Superficie El Cual Yo Le Quiero Replicar Algún Tipo De Vegetación Como Pasto Corto Pasto Largo Etc Igual Aquí Es En Un Solo Click En El 3D Max Son Bueno Más De 5 Clicks 6 Clicks Pero La Resolución Sigue Siendo Exactamente La Misma Únicamente El D5 Agiliza Con Unos Cuantos Clicks Menos Otra Parte Muy Importante Es Sobre El Scatter El Pasto Que Podría Yo Hacer Simplemente Me Voy A Una Vista Y Aquí Le Me Me Va Colocar Ahora Para Hacer Un Scatter Me Voy A Lo Que Sería Materiales Partículas Dispersar Y Aquí Quito El Ground Para Que Me Salgan Absolutamente Todos Los Diferentes Pastos Que Tenemos En D5 Render Fíjate Nada Más La Cantidad Que Son Un Total De 78 Yo Quiero Este Mero Entonces Le Do Un Click Se La Asigno A Esta Parte Y Ahora Si Le Puedo Dar En Crear Tarda Unos Cuantos Segundos Pero Fíjate Como Ya Tendríamos Lo Que Sería Una Vegetación En Cuestión De Un Click Con El Scatter Ahora Bien La Parte De Las Cámaras Como Le Puedo Cambiar Ya Sea El Aspecto Imagen O La Distancia Focal Únicamente Me voy aquí A Editar Cámara Y en Automático Tengo Esta Pestaña Donde Puedo Cambiar La Exposición Le Puedo Colocar Más Oscuro Más Brillante Y Demás O Simplemente Aquí Cambiarlo A Perspectiva El El Aspecto Si Quisiera Que Fuera Cuadrada Aquí Tengo Un Cuadrado Un Formato 4 3 Un Poquito Más Horizontal O Simplemente Un Poco Más Vertical Tenemos Lo Que Sería La Resolución De Píxeles Y Por Último Justamente La Distancia Focal Con Un Click Izquierdo Yo Podría Ir Cambiando Diferentes Ángulos Diferentes Milímetros Para Acercar Más Mi Cámara O Alejarla Y Para Sacar Este Render Es La Cosa Pero Más Sencilla Que Hay Simplemente Me Voy A Esta Cámara Que Se Lama Imagen Y En La Parte Inferior En El Centro Yo Puedo Colocar Que Sea Hasta 4K 16K Ya Es Una Exageración Pero Quiero Que Veas Cuanto Va Tardar En Sacar Este Render En Esta Resolución Simplemente Le Voy A Dar Aquí En Render Le Puedo Colocar Algún Nombre Y Me La Va A Guardar Como Imagen PNG Le Pongo Guardar Y Fíjate Cuanto Va A Dar Esta Imagen En Render Aquí Quiero Que 3840 Esto En El 3D Max Hubiera Tardado Mínimo Una Hora Lo De La IA Integrada Al Software Créeme Que Es De Momento El Único Programa Que Tiene Incluido Esta Herramienta Realmente En Vez De Comprar Lo Que Sean Membresías Al Mes De 5 Render Ya Tiene Su Propia IA Para Mejorar Aún Más Lo Que Serían Los Detalles De Las Texturas Y La Iluminación Aquí Te Estaré Mostrando La Comparación Del Antes Y El Después Prácticamente Algo Bastante Bueno La Locura De La Inteligencia Artificial Justamente Viene En Esta Parte Donde Yo Le Puedo Dar Una Post Producción Con Inteligencia Artificial Le Voy a Dar Un Click Me Puedo Ir Acá Le Doy Otro Click Y En Esta Parte Yo Podría Ir A Justamente Transferencia De Estilo Podría Colocarle Algún Tipo De Elemento Realista Como Por Ejemplo Esta De Primavera Puedo Ir Cambiándole El Peso Digamos Que De Este Estilo Lo Voy a Dejar Así Tal Cual Y Yo Aquí En El Potenciador De La IA Puedo Ir Seleccionando Absolutamente Todos Los Elementos Que Yo Quiera Cambiar Con Control Sostenido Podría Seleccionar Más De Un Elemento Una Vez Seleccionado Absolutamente Todo Lo Que Yo Quiero Que Se Cambie Y Se Modifique Le Puedo Dar En Potenciador De IA Simplemente Le Voy a Colocar En 0.9 Y Le Voy a En Potenciador Y Mientras Empieza El Proceso Me Regreso Al Render Original Y Justamente No Teníamos La Primavera Le Puedo Dar En Transferencia Antes Y El Después El Cual Ya Tiene Una Versión Un Poquito Más Cálida Más Primaveral Y Aquí También Tenemos Lo Que Sería El Mismo Estilo Simplemente Con La Mejora De La IA En Resumen Te No Tenemos Los Fundamentos Como Te Mencione El Modelado 3D Es Básico Tienes Que Saber Ocupar El 3D Max Sketchup O Cualquier Otro Sin Embargo También En Cuanto Al Tipo De Iluminación Tienes Que Saber Los Conceptos Para Colocar Un HDRI En Cuanto Intensidades Sol Nubes Clima Y Demas Esto Como Siempre Es Una Herramienta Más Que La Voy a Estar Pero También Voy a Estar Jugando Para Hacer Comparaciones De Mis Renders De Corona Y Mis Renders De D5 Ahora Bien Si Este Video Llega A 100 Likes Voy a Hacer Un Tutorial Exclusivo De D5 Render Un Tutorial Exterior Explicando Absolutamente Todo Desde Cero Así Que Si Te Gusto Este Video No Olvides Darle Like Suscribirte Y Estar Pendiente De Los Siguientes Tutoriales Aquí En Youtube Soy Jordan Avila Y Nos Vemos Hasta La Próxima